Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video y en este momento voy a arrancar este video comentándoles que estoy en cuarentena gracias a Dios no estoy positivo para COVID pero soy contacto cercano de una persona que sí es positiva entonces a los que son detectados positivos los envían a una cuarentena de unos 10 días hasta que su resultado sea negativo y a los que son close contact nos envían a una cuarentena de 7 días el barco tiene dos pisos destinados a ser pisos de cuarentena entonces nos encierran a todos y les voy a explicar un poco cómo funciona esta cuarentena dentro de un barco primero que todo en estos tiempos del COVID-19 nos hemos acostumbrado ya que para volar para tomar vuelos, buses, para viajar en general debemos hacer una prueba de PCR o una prueba de antígeno a bordo de un barco no es la excepción para la tripulación más o menos semanalmente cada 5, cada 3 días nos toca estar haciendo pruebas de antígeno testean a toda la tripulación para cerciorarse de que todo esté bien, de que todo esté normal pero cuando uno tiene algún síntoma debe reportarlo inmediatamente le hacen una prueba de emergencia en mi caso me aislaron como ya les conté por un contacto cercano con una persona que es positiva y el contacto fue que fuimos a su cabina unos 3 días antes y compartimos un tiempo ahí varios de nosotros y a todos los que estuvimos al día las 5 personas nos enterraron ya hoy es el sexto día de estar encerrado en una habitación del hotel del hotel, del hotel flotante entonces voy a compartirles un poco de cómo es la habitación en la que estoy que he hecho para pasar el tiempo, cómo se maneja una cuarentena desde aquí entonces comencemos por la habitación bueno estamos dentro de la habitación, esta es la puerta claramente aquí podemos ver las instrucciones de seguridad aquí tenemos la caja fuerte, aquí tenemos el closet me van a disculpar todos ustedes el orden que tengo pero ya la he organizado muchas veces entonces aquí tenemos agüita caliente, agua que nos dan todos los días tenemos el refrigerador tengo unas cosas, tengo una habitación doble pero pues esta cama no la estoy utilizando, estoy durmiendo en esta aquí pongo la cámara, esta mexica normalmente está acá pero como estaba haciendo videos pues la tengo aquí por aquí tenemos el espejo ya les conté que estoy en una habitación que es sin ventana entonces es una insight esto es lo más cercano a la ventana que tengo que es un gran espejo este puede ser una herramienta muy importante en el caso de que no tengas ningún entretenimiento puedes llamar a tus amigos y un pequeño aire a la libertad es este canal que tienes aquí y es esto se llama el bow camera entonces es exactamente el tiempo real en donde se encuentra el barco en este momento en este momento nos encontramos en San Juan de Puerto Rico tristemente no voy a poder salir pero bueno la próxima semana espero que podamos volver y poder salir y el único problema ha sido exceso de comida increíblemente la manera en que he comido acá pero gracias a Dios no me ha faltado pasan de tanto en tanto una enfermera a tomarte la temperatura también pasan a hacerte una una que otra prueba de antígeno para saber cómo estás y hay compañeros que te llaman y bueno conversamos nos dan ciertos minutos de internet gratuito para la tripulación nos dan películas de las que alquila el barco aquí para que pues uno se distraiga un poquito en mi caso estoy haciendo vídeos estoy practicando con las baquetas estoy editando los vídeos en el computador entonces he tenido mucho que hacer y la verdad que ha sido un buen tiempo de descanso para mí gracias